Bien, ¿qué tal amigos? Yo soy Alejandro Vásquez y como todos los viernes estamos en vivo contestando preguntas de ustedes pues de todas las preguntas que tengan de salud pues aquí nos hacen muchas preguntas al consultorio, en el chat, en YouTube, en Facebook pero bueno, este es el momento de hacer todas sus preguntas estamos todos los viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 4.30 de la tarde así que con gusto aquí ya estamos para contestarles sus preguntas les quiero dar un dato, un dato pues no muy halagador pero fíjense que la tercer causa de muerte en Estados Unidos y menciono Estados Unidos porque es donde se tienen las estadísticas aquí debe de ser muy parecida la cifra pero aquí no están estas estadísticas la tercera causa de muerte en Estados Unidos es por consecuencia de los medicamentos o sea por efectos secundarios de los medicamentos y no porque uno se automedique, claro que está muy mal automedicarse pero esta causa de muerte es por los medicamentos que el doctor recetó y los efectos, o sea y que necesitaba obviamente los medicamentos que necesitaba se los recetó correctamente correctamente se los recetó el doctor pero los medicamentos tienen efectos secundarios y pues es la tercer causa de muerte en Estados Unidos terrible ¿no? ¿qué quiere decir esto? pues que entre menos medicamentos utilicemos es mejor claro que la mayoría de los medicamentos son buenos son necesarios fíjense lo que estoy diciendo si son necesarios pero no para consumirlos toda la vida son como para emergencia los medicamentos y son buenísimos pero si usted está acostumbrado a que le duele la cabeza y se toma una pastilla y el día siguiente otra vez le duele la cabeza y se toma otra pastilla y pues ya cree que eso es curarse pues está muy equivocado hay que tomar esa pastilla hoy, mañana pero hay que ver qué es lo que está causando ese dolor de cabeza lo bueno del naturismo es que uno empieza a conocer a su cuerpo porque el cuerpo habla solamente que no le hacemos caso y lo tapamos con una pastilla y al día siguiente con otra y entonces ya no nos damos cuenta lo que nos está tratando de decir el cuerpo a lo mejor es un poco complicado de entender porque estamos acostumbrados a eso y estamos acostumbrados a no escuchar al cuerpo pero les comento experiencias de hagan sus preguntas me estoy desviando un poquito pero ya estoy viendo que nos están que me están haciendo sus preguntas mire llegan los pacientes y me dicen ay pues después de 15 días 15 días nada más de estar en tratamiento en una desintoxicación que primero lo que hacemos primero es una desintoxicación a las personas a los pacientes 15 días de tratamiento nada más y a los 15 días obviamente ya sienten mucha mejoría pero poco a poco como el paciente deja de comer refresco deja de comer grasas alimentos que hacen daño entonces cuando uno prueba un alimento que hace daño por ejemplo un refresco y el cuerpo luego luego le avisa le avisa de alguna manera que se inflama del estómago que no duerme bien si come mucha grasa pues no va a dormir bien y no va a ir al baño bien y va a tener colitis el cuerpo va a dar una señal pero cuando nosotros estamos desintoxicados entonces nos podemos dar cuenta de esa señal que nos está dando el cuerpo y entonces decimos ah bueno pues mira al comer mucha grasa me hizo tanto daño entonces le voy a bajar le voy a bajar y si me hizo mucho daño pues lo voy a quitar de mi dieta el refresco el refresco me hinchó ya no me entró el anillo entonces el refresco no es malo digo el refresco es malo entonces vamos a bajarle el refresco eso es lo que uno debe de darse cuenta con los alimentos que hacen daño hay que hacerle caso al cuerpo pero les voy a decir como vive el mexicano pues diario refresco diario grasas diario carne diario alimento chatarra poca pocos alimentos que de veras nutren o sea poca fruta poca verdura y agua pues muy poca entonces siempre está intoxicado siempre está sintiendo dolor nunca ha dormido bien siempre ha tenido mala digestión entonces pues cree eso uno que es normal más no es normal entonces le digo con 15 días de tratamiento de desintoxicación el cuerpo ya se siente diferente se siente bien se siente sano y entonces ya cuando le entra una toxina a caray eso está mal eso no me gustó esto me dolió aquí la cabeza así pasa entonces a ver me dolió la cabeza porque comí mucha grasa pues quito la grasa y me deja de doler la cabeza no es tan difícil no es tan difícil de veras de veras que que la salud no es difícil vivir con la enfermedad eso sí es difícil pero cuidar la salud nada más se necesitan miren este pantalones no para no andar comiendo chucherías y que grasa y que carnitas y que los domingos menudo y que este al día siguiente otra vez y un pastelito y que pues así uno mejor vaya ahorrando porque le va a salir cara su enfermedad pero si uno si uno quiere estar sano pues duerme bien se baña con agua fría que mejora mucho la circulación come frutas come verduras si se quiere dar un gustito o sea comer comer mal comer grasa bueno coma poquito poquito nada más y es así como uno cuida su salud entonces mar garza que bueno que le hiciste caso pero también este abre los ojos y date cuenta que eso te hizo daño porque si ah te dio taquicardia pues sí te dio taquicardia y este si le sigues te iba a dar más cosas te iba a dar más cosas entonces háganle caso a su cuerpo ah con eso empecé el programa háganle caso a su cuerpo si comen algo y se sienten mal ah pues por ahí no es si comen un día pura fruta y van al baño de maravilla y duermen bien y se sienten bien háganle caso al cuerpo y traten de comer más frutas y verduras ahí está uno de necio este tratando de comer chicharrón y no 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 o la la cruda todos saben cómo funciona la cruda o sea me tomo una botella de alcohol y al día siguiente uno se siente súper mal pues tarujo a la gente que se sigue tomando alcohol si ya sabe cómo se va a sentir al día siguiente yo nada más por eso no tomo aunque fuera aunque no hiciera tanto daño este ya nada más para no sentir eso no tomo no tomo háganle caso a su cuerpo nadie se va nadie le va a importar más que usted su salud a nadie a nadie le importa su salud más que usted a nadie el único que va a sufrir dolores de cabeza va a ser usted si usted se come un puerco entero a mí qué yo sigo durmiendo feliz a mí no me va a doler la cabeza a usted le va a doler la cabeza si se come un puerco entero a usted a usted le debería de importar comer sano a nadie más a nadie más porque a los parientes que están cuidando al enfermo si ve que el enfermo no se cuida pues el pariente va a decir no pues mira ni tú te cuidas yo que me voy a andar preocupando por ti y tiene toda la razón entonces cuide su salud cuide su salud por usted nada más por usted por nadie más ya con usted usted es lo más importante bueno y también cuide la salud de sus hijos porque hasta los hasta los 18 años es responsabilidad de usted después ya es culpa de los hijos ¿verdad? pero mientras no cumplan 18 años es responsabilidad suya no les dé jamón no les dé salchicha que es lo peor es la basura de la basura bien amigos nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde y gracias por escucharnos hasta la próxima chus a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde a las 5 de la tarde Gracias.